Y continuando con los temas, Magali Febles dice por qué Debbie Alfalo no pasó a las finalistas en el Miss Universo. La candidata de India, Harnas Kaur Sandhu, se coronó la noche de este domingo como la Miss Universo 2021 luego de una reñida competencia contra representantes de 80 países. Harnas Kaur fue una de las favoritas del público luego de la gala preliminar por el excelente desempeño que mostró frente a sus contrincantes. Otro punto a su favor fue la respuesta que dio en la ronda de preguntas finales. La ganadora de la noche, oriunda de la ciudad de India de Chandigarh, tiene 21 años y a su corta edad es toda una celebridad en su país. Sin embargo, algo que también dio de qué hablar fue el hecho de que la representante dominicana quedó fuera de las primeras seleccionadas del top 16. Y ante esto, Magali Febles, directora del Miss República Dominicana Universo, explicó que la representante dominicana debía a Flalo, oye, ese apellido, no fue seleccionada como parte de la finalista del certamen. Y oye, ¿por qué? Según ella, fue porque el maquillaje y el peinado que ella tenía no era el adecuado. Dijo ella. Realmente, a mí no me... Yo soy una de las mujeres que son muy erradas con eso, en el sentido de que yo siento que el Miss Universo es un negocio. Por tal razón, yo me doy cuenta en el ámbito de las preguntas. Cuando las candidatas le hacen preguntas, muchas de ellas se ve bien elegante, pero las responden con incoherencia. Entonces, muchas veces a que le hacen preguntas, mayormente de la situación económica de su país, de los niños pobres, de la mujer empoderada, responden lo mismo. Y mayormente ganan siempre la que tiene más apoyo del público o la que tienen tiempo. Entonces, eso del cuento del peinado y del maquillaje no va conmigo, porque hay muchos que tienen el mismo peinado y el mismo maquillaje. Entonces, sabemos que en el Miss Universo se destacan, obviamente, el físico y el porte de la mujer. Pero valía en esa ronda, valía la pregunta. Entonces, para mí, una de las más preparadas en responder este tipo de preguntas fue la representante de aquí, República Dominicana. Pero también destacar que también fue una de las favoritas por la ganadora de India y también la de Vietnam. que fueron mujeres que, además de su porte, de su belleza, tienen inteligencia y la superaron a mi inicial a la hora de la ronda de preguntas. Esta señora como que siempre ha tenido problemas, ¿verdad?, con ella. Sí. Como la feble, ¿no es? María Feble, ¿qué llaman? Magaly Feble. Magaly. Siempre como que tiene su... ¿Eh? Como su problemita en cuanto a esto. Bueno. Yo pienso también que estaba preparada, muy preparada esa joven. Claro. En cuanto a las preguntas, como dice aquí la dama. Pero Magaly Feble, no hay más gente que haga eso aquí. Eso por puesto, ¿cómo? Sí, porque vamos allá, yo creo que usted, ¿qué tiempo tiene ella ya en esa oposición? Amable, ¿cómo se... Eso es, lo pone un gobierno o qué? No, 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 eso es como un gremio. A un gremio. Tienen que cambiar. Sí, 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 atención a lo del gremio de esta muchacha, ya tienen que cambiar. Cambiar la silla. Sí, porque ya ya no como... Revelación. Nueva revelación, nueva revelación. Dime si directa cuando ella hace algo. Sí. Entonces ya vemos que el problema es ella. Entonces, por favor, ese gremio pongan otra persona. Eso así. ¡Gracias! ¡Gracias!